Hola amigos, saludos, espero que estén muy bien. Le habla Hans da Silva de Multiservicios de Electrónica Hans da Silva o Multiservicios de Electrónica Integral Hans da Silva, porque ahora estamos abarcando más aparatos en nuestro taller. Hoy le voy a mostrar a las personas, bueno, un video sumamente básico, sumamente sencillo, pero sobre todo para los que se están iniciando, de cómo medir la continuidad de un cable. ¿Y por qué de un cable? Precisamente porque es una de las mejores maneras de hacerlo para poder comprobar en circuitos eléctricos que lleven muchos cables, por ejemplo en los automóviles, de hecho en la misma electrónica de televisor, en cualquier parte eléctrica o electrónica donde estemos trabajando. Aquí tenemos un cable, es un cable común y corriente, de esos con los que se conecta a un aparato, creo que este era de una radiograbadora si no mal recuerdo. Nosotros lo que tenemos que hacer es, yo le puse una, aquí en el terminal negativo del multímetro, una pinza para poder hacer un puente, para poder hacer el video mucho más fácil. Y la roja, la voy ahí mismo con esta misma pinza negra, hice la conexión acá, y de aquí lo agarro. Ahí tengo. Con la punta roja del multímetro, aquí tengo la punta roja del multímetro, y aquí tengo la otra parte del cable. Prendemos nuestro multímetro, lo colocamos en la escala de continuidad o de diodos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí por ejemplo tengo un switch, también incluso el cable. Yo por ejemplo toco acá, no me da continuidad, y aquí sí me da continuidad. Me tiene que dar continuidad solamente con un terminal, no me puede dar continuidad con las dos. ¿Me entienden? O sea, no me puede dar continuidad, este terminal si está agarrado con una sola parte acá, no me puede dar continuidad con las dos, porque si no el cable estuviera cruzado. Ahora, no me da continuidad con este, pero sí me da continuidad con este. Eso significa que está en buen estado. Cambiamos al otro terminal del cable, ¿ya? Y si antes no me daba con el negro, ¿verdad? Ahora me tiene que dar con el negro, pero no con el azul. Aquí no me da, por ejemplo, y aquí tampoco me da. ¿Por qué? Porque en este caso tiene un switch por medio. Si yo paso el switch, ahora me tiene que dar con el negro. Ahí está, y no con el azul. En este caso porque tiene un switch. Y ahí podemos medir la continuidad. Muy fácil, de manera muy sencilla. Eso no tiene nada del otro modo. No puede dar continuidad con los dos terminales, porque si no estuviera, significa que está pegando. Se cortó el cable por una parte del lado y quizá está tocando uno con el otro. Entonces está en corto, eso sería un corto. Ahora, sacamos este cable. Y yo tengo otro cable acá, que es un cable mucho más grande. ¿Ya? Y, bombo, el terminal rojo acá. Ahí lo agarre. Y con la otra punta negra, de hecho voy a hacerlo así. Voy y toco esta parte de acá. Y ahí me tiene que dar continuidad. El cable está funcionando correctamente. Es muy sencillo. Esto sirve para medir cualquier tipo de cable. Para medir bobinas, por ejemplo. Resistencias que son generalmente... Vamos a decir... Lo que pasa es que la gente tiende a confundir lo que es una resistencia baja con continuidad. Son dos cosas distintas. La continuidad generalmente son... Son 9, 9, 6 ohmios, 5 ohmios, ¿me entiendes? 0, 0, 5, 0, 0, 6, ¿me entiendes? Ya cuando es 0, 0, 7 ya es otra cosa. Ya es un tipo de resistencia bajita. ¿Me explico? No porque el multímetro lo tengamos en continuidad y de repente medimos una resistencia y dice... Pucha, dice 50, 49... No, es continuidad. Porque suena, claro, porque el multímetro suena. Pero no, no es continuidad. La continuidad generalmente es prácticamente como chocar las puntas de nuestro multímetro. Acá. Choco las puntas del puro multímetro. ¿Qué es lo que me da? 0, 0, 0. En este caso. Porque es un multímetro bueno, un multímetro muy confiable. Me marca 0, 0. Otros marcan 0, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1 y así. Esa es la continuidad. La continuidad sirve para probar circuitos eléctricos. El funcionamiento, por ejemplo, en automóviles se ve mucho tipo de cableado. Uno puede ver si está llegando la continuidad de un lado, de un extremo a otro extremo. ¿Me entiendes? O de repente queremos comprobar, de hecho, cortos circuitos dentro de una tarjeta electrónica, dentro de una PCB. Es muy fácil hacerlo. Entonces, espero les haya servido mi canal, mi video, ¿me entiende? Para que ustedes puedan obtener la información de manera sencilla, básica, sin complejidad de las cosas y lograr lo que tanto queremos llegar para convertirnos en mejores profesionales en nuestra rama de electricidad o electrónica. Espero que estén muy bien. Bendiciones. Les saluda Hans da Silva de Multiservicio Electrónica Integral, Hans da Silva.